Hola amigos, entremos en uno de los meses más fuertes del año. El sol se encuentra en su cénic y transitando por el signo de cáncer. En el eclipse de luna del día 5 nos envuelve y nos convierte en algo introvertidos. Buen momento para hacer balance y saber lo que deseamos conseguir. Van a aparecer cambios que nos van a hacer más fuertes. Aries, 21 de marzo al 20 de abril. Bueno Aries, entramos en una semana que va a resultar muy importante para aquellos que os encontréis inmersos en un nuevo proyecto. Notaréis cómo vais a destacar tanto si tiene que ver con un nuevo negocio o un cambio laboral. Este va a resultar muy favorable para vosotros. Los fuertes influjos que vais a recibir de varios planetas, entre ellos Marte, Urano y Nocturno, os van a abrir a un mundo nuevo. A nivel de las relaciones, tanto si tienen que ver con las relaciones comerciales o con compañeros de trabajo, os vais a implicar más sobre todo en conocerlos y dedicarles algo más de tiempo. También os van a afectar a nivel de la familia. Si estáis como inmersos en pequeñas discapacias con algún familiar, éstas se disiparán. En cambio, estos aspectos que recibís a nivel laboral os van a obligar a mostraros más competitivos y ello os va a ayudar a conseguir esas metas que os habíais propuestos. Para aquellos que estéis en la espera de un cambio en el trabajo, éste va a surgir, aunque siempre gracias a la ayuda de alguien de vuestro entorno, que os va a traer muchos beneficios, tanto económicos como de una estabilidad en el trabajo. Tauro, 21 de abril al 21 de mayo. Bueno, Tauro, se puede decir que para vosotros los toros, esta semana estará cargada de sucesos de carácter variopinto, pues aunque estéis bajo los aspectos que os está enviando el Sol y Mercurio, os van a ayudar más a centraros en el trabajo. Aunque por otro lado estéis deseando que surjan cambios, pues a veces os sentís como algo insatisfechos. A más os va a gustar o dedicaros a cualquier otra actividad, pero quizás esto puede tardar un poco más. Por los rayos disonantes de Saturno, os pueden traer dificultades y retrasos en aquello que deseáis conseguir. Para algunos puede significar dejar atrás proyectos recién comenzados. Esta situación os puede generar un poquito de confusión, pero se va a ver suavizado por la energía que recibís de otros planetas. Por ello, debéis marcaros unos objetivos muy claros en todo lo que iniciéis en estos momentos. Sobre todo para que no os sintáis decepcionados. A nivel de la salud, os vais a mostrar pletóricos y con ganas de realizar alguna actividad al aire libre. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Bueno, Géminis, unos aspectos disonantes de Neptuno con vuestro signo, os van a tragar alguna decepción a vuestra vida. Por mucho que deseéis luchar, no vais a conseguir llegar a los objetivos que os habíais marcado. Pues por otro lado, los aspectos que os está enviando Saturno harán que os encontréis ante una situación donde vais a descubrir quién os está poniendo trabas y quizás está detrás de algún engaño, pudiendo llegar a crear cierto caos en el área del trabajo. Aunque a nivel de la economía, la situación sí tiende a mejorar, además vais a recibir una entrada bastante buena de dinero. En salud, sí vais a tratar de protegeros y cuidaros un poco, sobre todo en los primeros indicios de malestar en vuestro cuerpo. Como uno de los planetas que os protege en es Venus, en el amor todo irá sobre ruedas, pero debéis tener cuidado de no avivar los celos en la pareja, pues podría ser causa de ciertos problemas que te van a tocar atender y ello te puede causar cierto desasosiego. Cáncer, 22 de junio al 22 de julio. Bueno, cáncer, el sol se encuentra en pleno transito por vuestro cielo. Ellos convierten el signo estrella por excelencia. El eclipse lunar te infunde y crea un halo muy especial, entre misterio y algo de melancolía. Ello hará que todos deseen gozar de vuestra compañía. Además, contáis con un transito muy importante, que es el de Mercurio. Su influencia va a ser altamente positiva para vosotros y os va a ayudar a mejorar mucho las situaciones. A nivel laboral será un momento muy importante, pues van a reconocer vuestra valía. A nivel sentimental, con Venus en la casa 12A, quizás os lleve a reflexionar un poco sobre la situación que os toque vivir, pero será un momento altamente favorable para los que penséis en lo que deseáis. A nivel de la pareja, los que estéis acompañados y los que estéis solos, quizás sea el momento indicado para que esa persona que se pueda convertir en vuestra media naranja. En salud, os vais a mostrar imparables, aunque ser precavidos con los pequeños accidentes domésticos. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Bueno, Leo, aunque durante esta semana os toque luchar más de lo normal por conseguir vuestros objetivos, pues podréis notaros algo dispersos. Esto es un suceso normal. Siempre os pasa cuando el sol se encuentra transitando por cáncer. Por otro lado, Urano desde Aries os envía unos fuertes aspectos que os ayudarán a pensar en iniciar cambios en vuestra vida, donde más os va a afectar esa nivel laboral. Esas nuevas iniciativas que tenéis serán como un catalizador que os llevarán a progresar en vuestro trabajo. Además, vuestro estado de ánimo pasará por su mejor momento. Ello hará que vuestras relaciones con el entorno mejoren y además vais a estar y desear rodearos de gente. A nivel sentimental, las relaciones van a ser más cómplices. Para aquellos que os encontréis sin pareja, será va por muy poquito tiempo. En estos días, alguien se va a convertir en vuestro mejor aliado. En salud, debéis de cuidar un poco más sobre todo la alimentación. El ejercicio físico os vendría muy bien. Virgo, 23 de agosto, el 22 de septiembre. Bueno, Virgo, durante estos días vais a dedicar toda vuestra energía a todo aquello que está relacionado con el trabajo. En muchos casos, pensaréis en iniciar un aprendizaje que os deje evolucionar y mejorar en este ámbito. Ellos van a venir muy bien, pues de esa forma se iniciarán cambios más favorables. Además, los buenos aspectos que vais a recibir del Sol y Marte, así lo indican. A nivel laboral, te mostrarás con ganas de conquistar el mundo. Además, tendrás una gran fuerza interior para demostrar lo que vales. Será el momento en que debes iniciar esos proyectos que tienes en mente. A nivel sentimental, te va a tocar vivir unos días muy especiales, sobre todo aquellos que tenéis parejas. Pues va a reinar la paz y os sentiréis como grandes cómplices. Muy buenos tiempos para las relaciones sociales. A nivel económico, aunque te están dando un poco de guerra a unos papeles, ven por una venta o una herencia, al final el dinero va a llegar a tus manos. En salud te vas a notar con una gran fuerza, aunque un poco de ejercicio físico os vendría muy bien. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Bueno, Libra, unos adversos aspectos del Sol con varios planetas os pueden hacer tambalear un poco vuestra tranquilidad. Pero si actuáis con prudencia, todo va a discurrir sin mayores contratiempos. Aunque por otro lado os va a apetecer realizar cambios, para algunos tendrán que ver con un cambio de casa, para otros simplemente reorganizar todos los muebles para darle un aire más diferente. De esa forma os sentiréis mejor con vosotros mismos. Además, si en estos días gozaréis del tránsito de Júpiter por vuestra casa onceava, ello os va a ayudar a que mejore vuestra suerte. Notaréis como puertas que antes estaban cerradas, para vosotros se van abriendo, y ello os va a aportar como un nuevo ímpetu para luchar en la vida. En el amor comenzará una etapa de diálogo y armonía con la pareja. El entendimiento va a reinar entre vosotros. Esa luz vais a notar como mejoráis de esas pequeñas dolencias que os estaban aquejando. Escorpio, 23 de octubre al 22 de noviembre. Bueno, Escorpio, un fuerte trígono de Nepturno y los objetos afavorables que recibiréis de Mercurio desde Cáncer os llevarán a que deseéis iniciar cambios más favorables y que van a resultar muy importantes para vosotros. No estaréis como os llenan de una gran fuerza para llevar a cabo esas nuevas iniciativas que tenéis. Sí, se puede decir que se avecinan cambios muy afortunados en el trabajo. Por fin, se van a dar cuenta de vuestra valía, pero debéis tener cuidado, pues entre vuestros compañeros se puede generar envidias y retrasar o quizás poneros piedras en el camino. Durante estos días deberéis meditar sobre hacia dónde queréis ir y marcaros objetivos. Ellos va a dar seguridad. En el amor vais a encontrar como vuestras emociones van a estar a flor de piel y los sentimientos se van a hacer más profundos no solo a nivel de la pareja, sino en los otros ámbitos de vuestra vida. Amigos, familia, se van a fortalecer los lazos. A nivel de salud, podréis encontrar algo cansados, pero va a resultar algo pasajero. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Bueno, Sagitario, el tránsito de varios planetas por vuestra casa segunda, Júpiter, Saturno y Plutón, os llevará a concretar muchos de los objetivos que tenéis en mente. Aparecerán nuevas e importantes oportunidades, muchas de ellas relacionadas con el área del trabajo. Para muchos va a tener que ver con nuevos contratos. Además, la suerte os va a acompañar en estos días. Como vuestra mente va a estar en plena ebullición, debéis tomar nota de todo para saber el camino que debéis seguir para alcanzar el éxito. Serán unos días muy importantes para vuestro trabajo o negocio. Llegaréis a importantes acuerdos. Eso sí, en el amor pueden surgir pequeños desencuentros con la pareja. Es debido a que la estáis dejando un poquito de lado. Pues otros temas en vuestra vida son vuestro motor. Intentar ser más complacientes con ella. Una cena, una salida... O sea, dedicarle un poco más de tiempo y todo va a volver a su cauce. Capricornio, 22 de diciembre al 20 de enero. Bueno, Capricornio, unos adversos aspectos del Sol con Júpiter y Plutón os pueden causar ciertos retrasos e incluso bloqueos a la hora de realizar vuestros proyectos o negocios. Pero la entrada de Saturno va a suavizar la situación. Os va a ayudar a que poco a poco todo vaya cambiando a vuestro favor. Debéis actuar con la máxima cautela para aquellos que estéis inmersos en un problema de justicia o bien en la tramitación de una herencia buscar un buen consejero pues a veces vuestra propia testarudez os va a llevar a seguir por el camino erróneo. Eso sí, vuestra economía debéis cuidarla de esa forma conseguiréis resolver esos pequeños problemas que os venían acuciando. A nivel de las relaciones deberéis ser más cautos y sobre todo no decir lo primero que os viene a la mente para evitar discusiones y hasta enfados que pueden durar en el tiempo. En salud os vais a mostrar pletóricos y en plena forma física. Acuario, 21 de enero al 19 de febrero. Bueno, Acuario, los buenos aspectos que recibís de Júpiter en estos días os abrirán a cambios que van a resultar muy importantes y favorables para vosotros. Será como iniciar un nuevo ciclo en vuestra vida. Lo más importante va a tener que ver con el trabajo. Serán unos días de acuerdos o ascensos. Se abre un periodo muy importante en este sentido. Nuevas oportunidades van a aparecer. Nuevos contratos o cambios en el trabajo. Pero siempre positivos. Será a nivel sentimental donde os podéis complicar un poquito. Vosotros solos la vida pues a veces os sentís llenos de obligaciones tanto a nivel de las amistades como de la pareja. Y os falta un poquito de comunicación. Lo primero será tratarte de entenderos y comunicaros bien entre las personas tanto de pareja como amigos. Y veréis como todo mejora en general. La suerte os va a ayudar en estos días. En salud, buen momento para iniciar una dieta. Pistis, 20 de febrero al 20 de marzo. Bueno, pistis, los buenos aspectos que recibiréis de Neptuno en estos días os van a ayudar a sentiros más fuertes espiritualmente. Además, van a hacer que todo lo que iniciéis en estos días lo llevéis a cabo de forma vehemente. El entusiasmo por realizar cosas nuevas va a entrar en vuestra vida. Si tenéis proyectos, sacarlos a la luz. Pues os van a resultar muy afortunados y vais a conseguir triunfar en ellos. Sobre todo en lo referente al trabajo. Por fin van a reconocer lo que valéis. Y tendréis nuevas ofertas. Además, vais a notar como poco a poco la suerte entra en vuestra vida. En salud vais a mostraros más vitales. Eso sí, debéis cambiar ciertos hábitos o tendencias tanto en la alimentación como en el sedentarismo. Así que os va a tocar moveros y caminar un poco más. En el amor tendréis que hacer un poquito más de caso a vuestra pareja pues a veces tenéis unos cambios muy fuertes, sobre todo de carácter. Bueno, y ahora me queda felicitar a todos los que cumplís años en estos días y que pertenecís al signo de cáncer y suerte para todos en general.